El premio es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que hemos venido desempeñando desde la Federación Navarra de Gimnasia en los últimos años. La dedicatoria especial es hacia todas aquellas personas que a lo largo de los muchos años han hecho posible que la gimnasia se haya consolidado en Navarra, que la gimnasia no deje de ser ese deporte minoritario, pero es un deporte que ahora mismo ya tiene cuerpo y tiene entidad propia. Te da una motivación extra para seguir intentando organizar campeonatos del tipo del Campeonato de España, pero los fines de semana se siguen haciendo competiciones domésticas, competiciones en las que participan mayoritariamente niñas. El deporte femenino tiene su máxima expresión y es una satisfacción.